Estamos en el 2018 y hay voces que se alzan para decir que el mundo va peor y razones no les faltan. Vamos a ver algunos datos que quizá te hagan estar de su lado. Hace falta retroceder hasta los tiempos más oscuros del siglo XX para encontrar unas imágenes tan atroces como la de niños siendo separados de sus padres en la frontera estadounidense. Es cierto que la presión social fue tan grande que Donald Trump se vio obligado a rectificar en pocos días, pero el mero hecho de que se haya producido no da muchas esperanzas. Millones de personas se ven forzadas a dejar sus hogares con la esperanza de encontrar una vida mejor, hecho que ha desembocado en un auténtico miedo al migrante, como hemos podido ver en el Reino Unido, Polonia, Estados Unidos o Italia. Hace años los países acogían a los migrantes con los brazos abiertos. Hoy el mundo habla de levantar viejas fronteras y muros cada vez más altos. Ese miedo al migrante ha sido aprovechado por la ultraderecha para conseguir votos. En Alemania, donde no tenían presencia en el Reichstag desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, tienen ahora 92 diputados. Su líder, Frog Petri, animó abiertamente a sus concuidadanos a usar armas de fuego contra los refugiados que cruzan ilegalmente desde Austria. En otros países, como en Estados Unidos, la ultraderecha ha conseguido alcanzar la presidencia. Sí, Donald Trump es en sí todo un síntoma de que el mundo va a peor. El hecho de que haya sido elegido presidente del país más poderoso de la Tierra gracias a verdades alternativas, un discurso xenófobo e incendiario y a las injerencias de Rusia en las elecciones, sería por sí mismo motivo de profunda preocupación. Pero es que después de llegar al poder las cosas han ido a peor. Sigue empeñado en levantar un enorme muro en la frontera con México, ha prohibido la entrada al país desde, por ejemplo, Irán, también ha expulsado a los dreamers, apartado a los niños de los brazos de sus padres en la frontera, aplicado aranceles en productos extranjeros, provocado crisis diplomáticas con Canadá, Alemania o México, denostado a la prensa, inventando sus propias realidades, mezclando los intereses personales y familiares con los del gobierno... En fin, la lista es desgraciadamente interminable. Una de las primeras cosas que hizo Trump cuando llegó al poder fue salirse del Tratado de París, afirmando que el cambio climático era un engaño creado por los chinos. Y se quedó tomancho. Años de avance en la defensa del medioambiente se fueron directamente al garete. Los efectos de cambio climático son cada vez más evidentes. Huracanes, temporales, anomalías en las temperaturas... Algunos expertos dicen que ya es muy tarde para frenar el cataclismo. Por si fuera poco, nos ha estallado la crisis de los plásticos en los océanos, un problema que mata cada año a un millón y medio de animales. Y con el sistema de usar y tirar en el que vivimos, es un problema que solo tiene visos de empeorar. Para muchos, la crisis no solo sirvió para rebajar las esperanzas de las clases medias y bajas y permitió a las grandes empresas hacer el mayor recorte de derechos de la historia. Esto ocurrió en todos los países donde la crisis golpeó con mayor o menor crudeza. El nivel de salarios no se ha recuperado desde entonces y en muchos casos ha menguado. El paro sigue siendo altísimo en muchos territorios. En España, por ejemplo, ronda el 16%. Sin embargo, la fortuna de los más ricos no ha hecho más que crecer y el 50% de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población. Uno de cada cinco españoles se encuentra en riesgo de pobreza. En México, aunque ha descendido bastante la población en pobreza extrema, sigue habiendo un 43% de personas que se encuentran en situación de carestía. Son cifras apabullantes cuando vivimos en la supuesta era de mayor abundancia de la historia de la humanidad, según los economistas. Suena paradójico, pero no lo es tanto si recordamos que el 50% de la riqueza mundial está en manos del 1%. Transparencia Internacional ha publicado en febrero su índice anual sobre la percepción de la corrupción. Y las cifras son terribles. Dos tercios de los países apenas llegan a una puntuación de 50 sobre 100. En España y Latinoamérica sigue siendo uno de los factores que impiden a los países desarrollarse mejor. Cuando llegaron las redes sociales pensamos que iban a servir para evitar el control de los medios al servicio del poder e iban a darnos libertad de expresión a todos. Sin embargo, tras el caso de Cambridge Analytica, quedó probado que usaron los datos que generábamos para crear noticias falsas dirigidas a sectores muy concretos de la población y que lograron influir en la aprobación del Brexit o la llegada de Trump al poder. Hoy Facebook se sienta ante las autoridades de Estados Unidos y Europa por ello, pero el control de nuestros datos personales sigue y aunque todos dicen que su prioridad es luchar contra las fake news, no vemos ningún avance. Aunque desde Occidente se tenga la visión de que hace mucho que no tenemos guerras, lo cierto es que está muy lejos de desaparecer del planeta. Una docena de premios Nobel han declarado la situación en Birmania como tragedia humana que puede calificarse de limpieza étnica. La guerra de Siria ya va por su séptimo año, durando ya más de lo que hizo la Segunda Guerra Mundial y Yemen está siendo devastado por una cruenta guerra civil. Pero estos son solo algunos de los puntos calientes del planeta, sin olvidar Libia, Ucrania, Nigeria, Egipto o Líbano, entre otros. Si te acabas de convencer de que el mundo va fatal, que sepas que hay otros indicadores de que el mundo va mejor que nunca. ¿No te lo crees? Pues echa un ojo al vídeo que hemos preparado y decide por ti mismo. ¡Gracias!